Hola mis cuervos, aquí se visualiza un algo, no es para todos, pero les diré un mensaje muy claro para algunos. Están muy preocupados básicamente por una boda, ya sea propia o de algún familiar. Se miran problemas legales, probablemente están pasando a alguno por un divorcio. Pero la carta de la justicia les favorece si están en la razón. Las preocupaciones se centran en la pareja, pero nada que ver. Ustedes están nerviosos por una celebración y todo saldrá a pedir de boca, ya que las noticias que salen en la base de la baraja auguran el éxito total. Se trata de un IT muy positivo en el que se suele hablar de la persona que realiza la consulta, tus actividades del momento profesional por el que atraviesas de las terceras personas relacionadas con él, cercanas o desconocidas, pero siempre, siempre estará en tu futuro de alguna forma el éxito. No sientas miedo ante los nuevos retos y siempre tienes la ambición de lograr aquello que deseas de tus propósitos. No es aplicar aquello de primero actúo y luego lo pienso, sino todo lo contrario si quieres evitar dar pasos en falso. También debes tener cuidado de personas falsas. Y en el amor vas por buen camino. Si viste el signo oculto, ese es el mejor para tu alma karmática. Pásenla bien mis cuervitos y compartan porfis. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Punca del Cuervo. Bye, bye. Bye, bye.